Y se vuelve preocupante ahora cuando lo que está solicitando asilo ya no es la masa profesional capaz que fue bien recibida en todos los países y los países no querían ni que se tocara mucho el tema de lo que estaba sucediendo en Venezuela porque todo el mundo se estaba viendo altamente beneficiado con la exportación de venezolanos. Pero ya esa masa profesional y de primera de esa masa que construye países se fue secando porque decidieron quedarse aquí que todavía que tienen planteada la reconstrucción de Venezuela desde aquí y nosotros ya llegaron a destinos nuevos. Muchos sueñan con volver, otros simplemente ya han decidido su vida ya, pero también salió la otra masa, la otra masa de venezolanos que no tienen esas capacidades y por eso ahora se prenden esas alarmas y esas notificaciones tan extraordinarias. Que son suma de una serie de realidades que no son nuevas, que tienen muchísimo tiempo, porque desde la llegada del chavismo simplemente el hecho mismo primigenio del golpe, del intento de golpe de 1992 ya hizo que muchos venezolanos comenzase a huir. Después por supuesto ya en el 98 queda demostrado que había que correr y desde el propio ejercicio del gobierno las palabras asilo político van de la mano con la llegada del chavismo. Porque si hay algo que no reconocen muchos venezolanos es que no hay país como este y por eso todo el mundo estaba interesado en venir por acá, Europa, Latinoamérica, todo el mundo estaba interesado en venir por acá y aún hoy, aún hoy ya por distintos intereses, no por el sueño de la libertad, Venezuela sigue siendo un objetivo increíblemente apetecible. Y eso es lo que muchos venezolanos no terminan de entender y terminan entregando el país como lo que hemos estado viviendo. Es muy importante tener claro que no hay país como Venezuela y ese sueño de libertad, ese faro de orden, de progreso, solo tiene una manera de poderlo poner a funcionar. Y es dejando atrás todo lo que nos trajo aquí, nos mantiene aquí, sacando el socialismo de la ecuación de lo que significa Venezuela. Al sacar el socialismo de esa ecuación, al dejar atrás ese pensamiento deforme, empieza un proceso maravilloso para ir generando toda una estructura que trae la oportunidad de desarrollo de una nación. Porque si hay algo importante para entenderlo es que no hay país como este y que en Venezuela está todo por hacer, es decir, las oportunidades de inversión, de negocio, de capacitación, de desarrollo, están allí simplemente esperando porque Venezuela termine de tomar la decisión, el venezolano termine de tomar la decisión de que hay que sacar al socialismo de todo lo que tiene que ver con el pensamiento político de la nación.